Si te digo que te espero Una propuesta, una propuesta, solo yo solo Si me quieres ir, no aceptas mi verdad No me tratas de cambiar No te vas, no te vas, no te vas A que no te vas, no te vas a matar La propuesta fue de Dios, a que no se va para continuar A que no te vas, no te vas a engañar Con ese cuento de patrín, de todos los corazones No te vas, no te vas, no te vas Una vez que te quedo jamás y yo no marcharía No te vendía, no te vendía Si a mi una vez que te naceré que no lamentarías No te vendía, no te vendía No te vendía, no te vendía Acuérdate, si quieres sonríe Tu sin mí, cuando entra por el mundo A luchar otra mujer Tu sin mí, como el mundo Esperándole a ver ¿Entonces son amigos? Que gusto, eh! A luchar otra mujer No arriesguísse Tu 메�as, que gusto, el Evangelio De todos los corazones Yo conozco Supongo fiscal Por lo menos Italio Uy, viajú Y conf Curi d Yes Con claras Un 20 E Turiz Me dun Uy, Reconozco Puedes que puedo haber perdido Y ahora pago en medio Por costarme llorar Ahora vuelve a querer Podes a ver 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 Una vida no será Lo suficiente Que hiciste un describí Lo que me haces ¡Adiós, hijo! Por ti me casaré Y es evidente Y contigo claro está Que me casaré Esta es una invitada especial Que nos viene a cantar Un bolero a todos ustedes Daisy Bienvenida, Daisy Aquí está que pude Les dejo Deis No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué amable! ¡Que me aprovechó! Tengo unos cuantos amigos que me vinieron a ver y a mi me encanta que me visiten mis amigos. En primer lugar quiero darle un saludo muy especial a un gran diseñador, una persona que quiero mucho, un gran amigo. Queridos amigos aquí están Gustavo Arango. También... Ay, esta gente son fabulosos. Es uno de los grupos más importantes que ha dado nuestra tierra. Están los muchachos de Blanco, allá abajo. ¡Gracias! ¡Gracias! También se encuentra un hombre que pues no le duele una uña. Un hombre que... que ha tenido que superar dificultades muy grandes, la verdad. Pero que hoy es un nuevo hombre. Y está muerto el carajo. Querido amigo, aquí se encuentra Osvaldo Ríos. ¡Gracias! 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 Y una criadura excepcional, una gran amiga, una mujer con una fortaleza, con un talento, con una simpatía, con un ángel y con... con una calidad humana como pocas veces nos hemos encontrado en nuestro camino. Ella es la novia de Puerto Rico. ¡Gracias! Queridos amigos, aquí se encuentra Adamaris López. Y según en algún momento, descubrí... te descubrí ante mi público cuando comenzabas tu relación con mi hermanito, mi querido Luis Fosio. Así mismo te deseo que tu vida te llena, 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 plena de salud, alegría, éxil y amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!